Una mujer de 56 años, no puedo hablar fuerte, tengo un problema, mi esposo está muy deprimido, no quiere comer ni tomar agua, se quedó sin trabajo, pusimos una tienda, yo la atiendo, él a veces me ayuda por las tardes, no quiere buscar ayuda. Lo que detonó esta depresión es que mi hijo de 32 años se está separando de su esposa, ella se fue a casa de sus papás, se llevó a sus hijas, mi esposo cuidaba de las niñas de 12 y 7 años, él les pagaba la escuela y las cuidaba mucho. Los dos queremos mucho a nuestras nietas, las extrañamos, mi hijo vive aparte, mi esposo le prestó esa casa y ahora se la quiere quitar, lo quiere correr, no quiere ni verlo, ya que está enojado porque él permitió que la esposa de 34 años se llevara a las niñas desde hace dos semanas. Las niñas están perdiendo clases, ¿cómo puedo ayudar a mi esposo? Ya anda muy mal, todo mugroso, se enoja por todo, quiere que Dora, quisiera que Dora me dé un consejo. Uy, qué difícil, pero en primer lugar culpar a su hijo de toda esta situación y castigarlo quitándole la casa, lo único que va a hacer es agravar la situación económica y al rato va a llegar hasta el hijo con ustedes. ¿Enfrentarle un poquito, señora? Nuestro hijo es el responsable de las niñas, por cuestiones de pareja se separaron, bueno, pues no modo, vente a la tienda, el que tiene tienda, que la atienda, vente a trabajar aquí, ayúdame a arreglar la mercancía, muévete papacito. Una limpiadita sacudida. Exactamente, sí, 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 mira, hay que ir por mercancía, hay que llevar el control de esto, que se ocupe, no que se preocupe, pero se va a caer usted en el apapacho, de que pobrecito de ti, ingrato hijo, ingrata nuera, las niñas las lloramos, no son de ustedes. Si los hijos son prestados, las nietas menos, se las llevó su mamá, por algo sería el irresponsable del hijo, o va y usted sabe, pero al que tiene que poner a trabajar es a su esposo. La gente cuando se preocupa y cuando siente que a partir de esas dos personitas que eran las nietas, su vida ya no tiene sentido, se muere, se deprime, baja su sistema, sus defensas, su sistema inmunológico, nada les motiva, y dígale, y cochinadas aquí no, te me bañas viejo, aquí está tu ropa limpia, rasúrate, no, 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 no permita que su depresión lo lleve al descuido, a la inactividad y a la suciedad, porque ahí sí ya no lo va a sacar. Yo le pediría a esta mujer que lo lleve al hospital psiquiátrico, que le den una revisadita, que lo escuchen, y si hay que adoptar algún mecanismo medicinal, pues también, porque este tipo de depresión, fíjate, son golpes sucesivos, ¿no? Una desgracia, nunca vienes sola, decía una de las frases más pesimistas que he escuchado a mi alrededor, entonces, llévelo, ojalá que lo acepte, y si no llevarlo, arrastras aunque sea, pero que la atención adecuada le impida seguir clavado en esa depresión que es lo más peligroso que puede acechar a un ser humano.